Hola y bienvenidos a Ataque de Pánico. Este espacio ha sido creado para exponer todos aquellos eventos misteriosos que ocurren en esta plataforma llamada YouTube. Existen infinidad de videos e información recopilada en esta exitosa aplicación de entretenimiento a nivel mundial. Pero precisamente, esa diversidad y volumen extenso de eventos registrados en videos de todo tipo, nos permite encontrar en el menú audiovisual del YouTube, verdaderas joyas para la investigación y formulación de teorías acerca de cosas que podemos ver, pero que muchas no tienen explicación alguna, y nos invitan a cuestionar no solo la veracidad, sino también la gran posibilidad de que algo real y macabro esté ocurriendo por estos lares. Uno de estos eventos inexplicables está sucediendo justo ahora en el canal del pequeño YouTuber ecuatoriano Ezequiel Baidal, un niño de apenas 10 años que se encuentra desaparecido y que ha podido registrar en los videos de su canal Ezequiel, sucesos de los más extraños e intrigantes. ¿No me lo creen? Empecemos con el análisis. Ezequiel Baidal, también conocido como Eze-Cool, sube un video a su canal de YouTube llamado Unboxing de mi nuevo dron. El video transcurre normal hasta el minuto 1 con 20 segundos, momento en el que un misterioso grito se escucha a lo lejos. Grito que según explica más adelante el mismo Ezequiel, proviene de un bosque situado junto a la ciudadela donde él vive, y que es además un enigmático lugar en donde según una noticia del diario, un niño fue asesinado brutalmente en 1998. Inicialmente podemos pensar que se trata de una broma del pequeño Ezequiel, hasta que nos encontramos con la noticia real de un diario de la época, que nos relata lo siguiente. Se dice que la escena del crimen sorprendió a curiosos y agentes policiales. Se llegó a asegurar que quien cometió esa atrocidad no podía ser un humano. Y los diarios amarillistas clamaban sin éxito por una foto en primer plano de la escena del crimen. Ezequiel hace un énfasis especial en esta leyenda en un segundo video, al que titula, Juro que el grito fue real. Aquí nos relata que siente mucho miedo y que su mamá no le cree lo del grito aterrador. Todavía no se me ha pasado el susto del grito. ¿Escucharon eso? Solo quiero investigarlo. Pero el que era problema es que mi mamá no me cree. Hasta ahí, podemos seguir pensando que se trata de un niño jugando en YouTube a asustar a otros niños. Pero en un tercer video, el valiente Ezequiel asegura que irá a explorar el bosque del monstruo. Hay un túnel para entrar al bosque del monstruo. Yo llevo mi dron y cuando cruce al otro lado voy a pilotearlo para ver si encuentro algo terrorífico. Como les dije al inicio de este relato, Ezequiel está desaparecido y desaparece en condiciones sumamente extrañas. En un cuarto video subido por Ezequiel, él comenta que cuando fue a explorar el bosque del monstruo, vio a un monstruo horrible jalando de los pelos a una pequeña niña de su edad. E insiste en que nadie le cree porque perdió su dron y no pudo mostrar la imagen que registró desde la cámara aérea. Hola Ezequiel, tengo algo que contarles. Vi al monstruo del bosque pero nadie me creía. Era grande con una cara horrorosa. Llevaba a una niña agarrada de mi edad, de los pelos. Fue horrible. Incluso se registró cyberbullying en las redes. Luego de que durante la grabación de un promocional, la cámara del equipo de producción del artista Emilia Pastor registrara el pequeño Ezequiel saliendo de unos arbustos. Y gritando desesperado que había visto a un monstruo. No sé ustedes, pero yo lo veo bastante asustado. A manera de paréntesis, vale recalcar que Ataque de Pánico descubrió un recorte del diario que habla sobre los posibles sospechosos del asesinato de un niño en 1998. Ahí se habla nada más y nada menos que del reconocido empresario Sergio Pérez, hoy candidato asambleísta y dueño del terreno boscoso, en donde Ezequiel dijo haber visto a un monstruo y el lugar al cual acudió a recuperar su dron para no volver jamás. Este empresario que se jarta de filántropo y fan de los niños, tuvo entonces un episodio en su vida en el que se lo marcó como sospechoso de asesinar, precisamente, a un pequeño niño. Quien coincidentemente tenía la misma edad que el pequeño Ezequiel. Y este asesinato se dio en el mismo bosque donde Ezequiel desapareció. ¿Coincidencias? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Será por el poder político y económico de esta familia de empresarios? Pero las cosas se ponen más intrigantes cuando en las redes apareció un video de un supuesto monstruo real, filmado por unos muchachos cerca de la zona boscosa. Mírenlo ustedes mismos y sean ustedes quienes juzguen la veracidad de este extraño evento. Lo que parece un ser arácnido con una gran tenaza, asoma por unos arbustos y nos pone a pensar que quizás el monstruo que todos creen salido de la imaginación de un niño sí existe. Pero nadie le creyó a Ezequiel, ni siquiera a sus amigos quienes llenaron de comentarios sus redes y crearon memes una vez más para burlarse de él. Y se pusieron mucho más intensos luego de que el video de una broma pesada hecha por Ezequiel fuera subido en las redes. Véanlo ustedes y juzguen. Esa broma estuvo super cool. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El monstruo fue un invento de Ezequiel? ¿Es todo esto una broma de mal gusto? De ser así, ¿dónde está metido el pequeño youtuber? Sigamos con esta intrigante historia. El Twitter es una red social que muchas veces nos ayuda a revelar nueva información vital para esclarecer casos misteriosos que se presentan en las redes sociales. En esta ocasión, un hilo de Twitter nos permitió reconocer el evento del monstruo del bosque, como la broma pesada de un par de amigos. Lo cual echa por la borda toda la historia que Ezequiel ha contado en sus redes. El hilo de Twitter habla de cómo dos amigos planificaron la broma y viralizaron el contenido de la misma. En la descripción incluiremos el link para que sean ustedes mismos quienes exploren este nuevo suceso. Entonces, ¿por qué desaparece el pequeño Ezequiel? ¿El enojo lo llevó a huir de casa y desaparecer de repente? ¿Es todo producto de la rabia y la impotencia al verse descubierto por sus amigos? Revisemos ahora el último video subido al canal Ezequiel. La última vez que se vio Ezequiel fue en ese momento registrado en YouTube. Y por eso voy al bosque del monstruo, a buscar a ese monstruo y a rescatar a esa niña. Luego de este momento, Ezequiel no volvió más y ya tiene varios días desaparecido. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Hay un monstruo en la vida de este niño? ¿Cuándo volveremos a ver al pequeño YouTuber saltando y transmitiendo feliz como solía hacerlo? ¿Es el monstruo real? La Deep Web, lugar donde se alojan miles de videos macabros y perversos, subió en estos días lo que parece ser el tráiler de una película de abuso infantil, aparentemente dirigido a pedófilos de las redes. Lamentablemente, creemos que esta parte del video revela que su protagonista es el pequeño Ezequiel Baidal. ¿Creen que es muy apresurado lanzar esta afirmación? Pues prepárense para algo realmente estremecedor. En Ataque de Pánico nos hemos preguntado desde el inicio de esta historia si el monstruo es o no es real. Y lamentamos tener que decirles que sí, que el monstruo existe. Les diremos ahora lo que descubrimos y nos dejó sin aliento. Volvimos al génesis de esta historia. Al grito aterrador que Ezequiel escuchó durante la grabación de uno de sus videos. Y tras un análisis profundo del contenido del audio, llegamos a un descubrimiento aterrador y macabro. Escuchen ustedes mismos. Creo que... Lo que parece ser un grito lejano, al ser analizado en un estudio y con tecnología sonora de punta, nos revela algo oculto que nos pone los pelos de punta. ¿Lo escucharon? Profundizamos aún más en el estudio del audio. Y lo que encontramos nos desgarra el alma. No me maten, por favor. No me maten. No me maten, por favor. No me maten. El grito que el pequeño Ezequiel escuchó ha dejado de parecer inocente o el de una niña jugando, como le decía a su madre. Aquí hay un suceso de lo más preocupante y extraño. Hemos enviado ya este análisis del audio a la policía, esperando que este suceso se esclarezca lo más pronto. Si tienes noticias de Ezequiel o conoces información que puede ayudar a encontrarlo, escríbenos en los comentarios. Desde Ataque de Pánico estaremos vigilantes de cada paso y esperamos que el pequeño Ezequiel vuelva pronto a casa, sano y salvo. Hasta la próxima. Da like y suscríbete. Pronto, una nueva entrega que te ocasionará un ataque de pánico. Pronto, una nueva entrega que te ocasionará un ataque de pánico.